Hemos estado picando la piña mal. Dar una vuelta, cortar el tope. Cortamos el otro tope de la piña. Una guía básica de cuánto de la piña voy a cortar para que se vayan los ojos. La puedes cortar en trozos a la mitad, la puedes cortar en rodajas. Partido a la mitad, esa mitad la cortamos nuevamente a la mitad. Me queda expuesto lo que llaman el corazón de la piña. Hace un cortecito así y ahí se fue completo el corazón. La papaya. Cortar los topes y luego lo pueden hacer sobre la mesa o lo pueden hacer al aire. A la mitad. Boom. Un solo movimiento y ahora la pueden cortar como quieran. El kiwi. Cortar los dos topes. Vas a tomar la cuchara, la vas a colocar y vas a ir por dentro del kiwi hasta llegar a la otra punta. Luego, con mucha delicadeza, vas a empezar a ir de forma circular y como por arte de magia, el kiwi sale. Cortarla a la mitad. Limpiar la cáscara de lo que llaman dragon fruit o pitaya. La podemos cortar en trocitos. Corten sus frutas de hoy en adelante como les enseñé. Los quiero mucho.